Y vuelo al pájaro herido Y vuelo al sonido Y vuelo al sonido Y vuelo al pájaro herido En el terremoto Surfeando en el terremoto Surfeando en el terremoto En sí no está mal La experiencia de drogarse Es ver a dioses relajarse Me drogo de maneras no comunes No estallarse Ay no estallarse La sensación está ahí bro Solo hay que mosquearse Batiendo una manada de mosquitos Los saco, les pito Les trato de esculpir en el tiempo Y no me quito Los ritos, mi animal espiritual Es el mosquito Aquí tienen mi mezquita Docena de delitos Ni santo, ni frito No tengo cordura, ni demencia Y de grito, puras referencias Le hago más baladas a la ciencia Pero de la inercia Supero mi naturaleza Y después me canso Soy franco Nadie daba un centavo por mí Y me los banco Acá tiene su palco Yo vivo en anonimato Ni vivo ni me mato Ni humano ni primate Ni primate Ni vivo ni me mato Ni humano de primate Ni humano ni primate No tengo manager No tengo productor De tripas corazón La pera está amabullada Pero se puede comer Ejercicio para taller Te canto como rezado en su mano La repetición es mi talismán No tengo mujer Se escucha sector Se escucha sector Se escucha tractor Se escucha escozor Se escucha el querer Se escucha el ser No que quiero ser Ni el divorcio Ni tampoco el desempleo Me tumbaron Ni tampoco la adicción No estar en el hueco Ni el dolor de espalda De caminar al arriero Ni el dolor Ni la tragedia Conmigo pudieron Conmigo pudieron Conmigo pudieron Ni el dolor Ni la tragedia Conmigo pudieron Y no me vencieron Me batí con mil demonios Siendo yo el primero Y ahora yo me quiero Porque el tiempo es mi valle Y es mi dinero Lero, lero, lero Y es mi dinero Porque el tiempo es mi valle Y es mi dinero Lero, lero, lero Hago solo lo que quiero Y ahora estoy más disociado Y solo atrayendo Y ahora estoy desapegado No ando con rodeos Ahora estoy más disociado Y solo atrayendo Ahora estoy desapegado Y no ando con rodeos Atrae Levanta Atrae Disocia Atrae Levanta Despega Renombra Despega Levanta Atrae Disocia Atrae Levanta Atrae Quizás nos contemos los mitos Gritabanle a Federico Porque se robó un todo rico Le enseño que estaba en la fila Mubió su abanico Detrás de ella unos señores Echando perico Se oyó un aglarido Que estaba atendido En el piso el marido Grito le llama al parido Se oyó otro sonido Grito le llama al parido Se oyó otro sonido Allá corren los niños Juegan en el río Allá corren los niños Juegan en el río Allá ya no importan las cosas Juegan con sonidos Allá ya no importan las cosas Juegan con sonidos Allá corren los niños Juegan en el río Juegan con sonidos Juegan el pájaro herido Atrae Disocia Renita Respongo El tramito Respongo Renita Disocia Atrae Gracias por ver el video